Por estos días, los conductores de Barranca Bermeja deben realizar una verdadera travesía si de movilizarse por la calle 71 se trata. Esta vía se ha convertido en una trocha afectando a los vehículos que por allí pasan. Se sufre mucho el camión. ¿Cuándo lo pensarán arreglar? Claro, se partió ya una hoja. Mucho, nos afecta mucho porque ya casi los taxis no quieren entrar por el deterioro de la vía. En la noche para dormir la movilidad es demasiado. A las cuatro de la mañana ya hay un movimiento brusco, mucho flujo de volqueta de carro y ruido. Muchos carros se le han dañado las llantas, los ejes, por el mal estado que tiene la vía. La avenida 36 y la Circunvalar también presentan verdaderos cráteres que se han vuelto en un martirio para motocicletas y automovilistas. Los comerciantes que tienen sus negocios en estos sectores de igual forma se ven perjudicados. Siempre se tiene un tramito que está muy pesadito, entonces los huecos pueden ocasionar cualquier accidente, ¿sí me entiendes? Uno viene de repente así sea con la luz alta y por mucho que uno quiera se la mete a veces. Horribles, horribles. Están demasiado deterioradas y desajusta el carro. Entonces le pedimos a la administración que nos arregle las calles porque la verdad necesitamos que nos arreglen para poder trabajar tranquilos. De acuerdo con el secretario de Infraestructura, la calle 71 o mejor conocida como la vía que conduce a la puerta del 25 de agosto de la refinería tiene una consultoría de diseño que fue entregada y esperan la aprobación de un convenio con Ecopetrol para que a mediados de junio inicien las obras. Las avenidas 36 y Circunvalar están en proceso de aprobación de recursos por parte del Consejo Distrital para comprar materiales e iniciar los arreglos. La calle 71, que va desde la avenida Circunvalar hasta la entrada del 25 de agosto es una vía que está en bastante deterioro pero que el distrito el año pasado ya hizo la consultoría de diseño y se la entregamos. Vamos a hacer un convenio con Ecopetrol donde Ecopetrol va a financiar esta obra tan importante para Barranca Bermeja. Una obra que lleva dos carriles de 7 metros de ancho, separador central, ciclorruta y unos andenes muy generosos con todo lo que se está haciendo en los andenes que en este momento se están haciendo en el distrito de Barranca Bermeja. Nosotros vamos a tener todo un urbanismo con equipamiento, con paraderos de buses, con bancas, con lo que les contaba anteriormente con el sistema de ciclorruta ya que esta es una vía muy importante para todos estos amigos que salen a montar en bicicleta hacia Yondó y lógicamente vamos a mejorar la movilidad, a valorizar los predios. Sin embargo y mientras arreglan estas vías, ¿cuánto les costaría a los motociclistas y conductores el arreglo de su medio de transporte si se llegara a dañar por cuenta de un hueco? Le consultamos al dueño de un taller automotriz. El problema no es la llanta, el problema es el ring, porque en el caso de una moto, un ring está costando hoy 300, 400 mil pesos, un ring y una llanta buena que no se baja de 200, 250 mil pesos, una llanta para moto buena, en el caso de las motos y en el caso de un carro, pues usted sabe que una llanta no se baja de 400 mil, 500 mil, 700 mil pesos, depende de la marca de la llanta y un ring no se baja de 2, 3 millones de pesos. Tanto conductores como motociclistas, comerciantes y comunidad en general esperan que estas arterias viales tan importantes para Barranca Bermeja sean corregidas lo antes posible para que así mejore la movilidad por estos sectores.